Su persona representa a la gente del Club de Leones. Vienen trabajando de una forma silenciosa, paulatina, constante y permanentemente. ¿Qué va quedando en el corazón después que usted va al encuentro de aquellos seres humanos que verdaderamente necesitan? Bueno, en realidad nosotros, todo el Club de Leones, mi persona como presidente de la institución, mis compañeros, nos sentimos muy satisfechos de brindar la ayuda a las personas más necesitadas de nuestro cantón. Para nosotros es una satisfacción muy grande, porque en realidad nuestro trabajo, como usted lo dice, lo hacemos silenciosamente, sin esperar nada a cambio, sin esperar lograr ningún puesto. Entonces, el trabajo lo hacemos por amor al prójimo, como es el lema de nuestra institución. Servir y servir. ¿Cuáles son las actividades más importantes que ustedes promueven para generar recursos y poder ayudar a esta gente? Bueno, aparte de las sillas de ruedas, también hicimos una contribución con una casa. A un señor que sufrió un percance grave, con todos sus enseres que tuvo. Nosotros, para hacer todas estas acciones, igualmente trabajamos, hacemos labores como... Hay una época en la que nosotros, en cierto mes, en la que hacemos preparación de comida. Mandamos a hacer más o menos unos mil, mil doscientos platos. Hacemos ventas, hacemos ventas de ropa, en la que nos donan ropa, hacemos una venta de dulces. Son las formas en que nosotros también vamos acumulando fondos. Hacemos la donación, que es en el tiempo de Navidad, de 500 a 600 niños de la localidad, que siempre nos proyectamos con esa cantidad. Se religió la nueva directiva, pues mis compañeros han creído en mí y me han dado nuevamente la oportunidad de poder dirigir este año más a la institución. Nosotros vamos a la próxima semana, hacemos ya la posición de la nueva directiva. Tenemos buenos proyectos, igualmente, para ayudar a la comunidad. Simplemente agradecer la presencia de ustedes, que siempre, agradezco muchísimo a ustedes, que siempre están pendientes del trabajo del Club de Leones. Ustedes saben que nuestro trabajo siempre es en bien de la comunidad, sin nunca esperar nada a cambio, más que la satisfacción. Estamos siempre prestos aquí para colaborar con los más necesitados, en lo que nosotros podamos, en lo que está a nuestro alcance.